Y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reunió con el primer ministro de Irak, Mohammed Shia al-Sudani, para abordar la situación en Oriente Medio. Desde Moscú, nuestro compañero de labores, Alek Yassinsky, nos amplía esta información. Saludos desde Moscú, amigos. Ayer en la capital rusa se produjo el encuentro y una reunión entre el primer ministro de Irak, Mohammed Shia al-Sudani y el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Shia al-Sudani se encuentra con una larga visita en Rusia. Llegó ayer y ayer en la noche se produjo este encuentro. Y aunque el tema principal de la agenda fue la cooperación energética, fue imposible evitar en la conversación el tema central, la tragedia del Medio Oriente. Putin habló del fracaso de la política de los Estados Unidos en la región, ya que ellos siguen tratando de imponer su agenda a ambas partes, su único punto de vista que les parece correcto y absoluto, nunca tomando en cuenta los intereses reales y legítimos de los pueblos de la región. También el presidente ruso hizo un llamado a las partes del conflicto de hacer lo posible para minimizar los daños para la población civil. Mohammed Shia al-Sudani sigue en Rusia. Hoy participará en la Semana de la Energía, un importantísimo evento internacional donde participa también la delegación oficial venezolana. Y las negociaciones buscando las vías para encontrar la paz tan ansiada, tan esperada por los pueblos del Medio Oriente, sigue continuando. En Rusia es un tema de una gran preocupación y seguramente será un tema de nuestros futuros reportes. Desde Moscú, Paratilesur, Alec Yassinsky.